POR MI DESESPERACIÓN ME VIO OBLIGADA A JUGAR CON CANDELA, PERO EL DESTINO LOGRÓ MANTENER MI INTEGRIDAD INTACTA. YO TODO LO PERDONO EN LA VIDA, LO QUE NO TOLERO ES LA INGRATITUD DE LA GENTE. BUENAS TARDES, BIENVENIDAS. GRACIAS, DOCTORA. MARÍAN, TÚ ERES LA DEMANDANTE Y ESTÁS DEMANDANDO A KELLY. SÍ, DOCTORA. OK. DIME QUIÉN ES KELLY, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUE PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, DOCTORA, YO VENGO A PEDIR UNA ORDEN DE ALLEJAMIENTO EN CONTRA DE LA SEÑORA QUE PRESENTE, KELLY, QUE ERA MI ANTIGUA JEFA, PORQUE ME ESTÁ HOSTIGANDO, ME LLAMA, ME AMENAZA DE MUERTE Y YO TEMO POR MI VIDA. Y ELLA ME PERSIGUE PORQUE ME ESTÁ COBRANDO UN DINERO QUE A ELLA NO LE CORRESPONDE. PERO EXPLÍCALE POR QUÉ, EXPLÍCALE POR QUÉ. BUENO, DOCTORA. ME ESTÁ COBRANDO UN DINERO QUE A ELLA NO LE CORRESPONDE. CORRECTO, DOCTORA. NO TE CORRESPONDE, KELLY. OK. MIRE, DOCTORA, DÉJEME QUE LE CUENTE. YO TENGO 20 AÑOS Y SOY VIRGEN. Y NECESITO QUE USTED SEPA ESTO PARA QUE PUEDA ENTENDER POR QUÉ A ELLA NO LE CORRESPONDE EL DINERO. HACE VARIOS AÑOS MI PAPÁ SUFRIÓ UN DERRAME CEREBRAL, LO CUAL LO DEJÓ INCAPACITADO EN SILLA DE RUEDA. POR LO TANTO, TODO EL PESO ECONÓMICO DE MI CASA CAYÓ SOBRE LOS HOMBROS DE MI MADRE. NOSOTROS SOMOS UNA FAMILIA DE CINCO INTEGRANTES. YO TENGO DOS HERMANOS PEQUEÑOS. MI MAMÁ, OBVIAMENTE, LE TOCÓ TRABAJAR DOBLE TURNO. Y UN DÍA, HACE SEIS MESES, EN UNO DE ESOS DOBLE TURNO QUE ELLA LLEGÓ A LA CASA, ELLA MONTÓ UNA OYA EN LA COCINA Y DESAFORTUNADAMENTE SE LE OLVIDÓ. ELLA SALIÓ NUEVAMENTE A TRABAJAR Y PUES RESULTA, GRACIAS A DIOS QUE NINGUNO ESTÁBAMOS EN CASA, QUE NOS LLAMAN LOS BOMBEROS PORQUE NUESTRA CASA SE HABÍA QUEMADO, DOCTORA. YO TENGO FOTOS AQUÍ DE NUESTRA CASA. DÉJAME VER. QUÉ BARBARIDAD, DIOS MISO. BUENO, AQUÍ ESTAMOS VIENDO LAS FOTOS EN LA PANTALLA. SÍ, DOCTORA. MI CASA QUEDÓ TOTALMENTE ARRUINADA, DESTRUIDA. DE HECHO, NOSOTRAS TUVIMOS QUE VIVIR ALLÍ UN BUEN TIEMPO POR NUESTRA SITUACIÓN ECONÓMICA, COMO LE CUENTO, NO TENÍAMOS EL DINERO PARA ALQUILARNOS EN OTRO LUGAR. ACTUALMENTE MIS PAPÁS ESTÁN VIVIENDO EN CASA DE UNOS CONOCIDOS DE ELLOS, ALLÁ EN TAMPA, QUE ES DE DONDE YO SOY. OK. BUENO, DOCTORA, YO ME VÍ FORZADA A COMENZAR A TRABAJAR. TUVE QUE PONER MI VIDA DE LADO PORQUE TENÍA QUE AYUDARLOS. CLARO. ENTONCES YO ME PUSE A LAVAR PLATOS EN UN RESTAURANT, A CUIDAR NIÑOS, LIMPIAR CASA, BUENO, UN SINFÍN DE COSAS PARA INTENTAR CONSEGUIR EL DINERO PARA AYUDARLOS. PERO YO LO MÁS QUE LOGRABA HACER ERAN 300 DÓLARES A LA SEMANA. IMAGÍNESE, ¿QUÉ PUEDO HACER YO CON ESO? TENIENDO DOS NIÑOS PEQUEÑOS TAMBIÉN EN CASA Y MI PAPÁ INVÁLIDO. ENTONCES YO ME PUSE A PENSAR, ¿QUÉ TENGO YO DE VALOR QUE PUEDA AYUDAR A MI FAMILIA? ENTONCES YO ME METO EN INTERNET, COMIENZO A INVESTIGAR Y ME DOY CUENTA QUE EN EL ESTADO DE NEVADA, EN LA CIUDAD DE ELCO, HAY 19 BURDELES QUE ES LEGAL LA PROSTITUCIÓN. ENTONCES YO PENSÉ, YO SUY VIRGEN Y CONOZCO... UNA VIRGEN INGRATA, UNA VIRGEN INGRATA. MIRA, DOCTORA, MI PRIMA SE CASÓ VIRGEN Y ¿CUÁNTO LE DURÓ EL MATRIMONIO? APENAS 3 MESES. IMAGÍNATE. TENGO AMIGAS QUE UNA PERDIÓ SU VIRGENIDAD CON EL NOVIO BORRACHO, EL NI SIQUIERA SE ENTERÓ QUE LA TOCÓ, DOCTORA. OTRA QUE EN UNA NOCHE DE ESAS DE FIESTA SE EMBORRACHÓ Y NO SUPO CON QUIÉN ESTUVO. Y OTRA QUE, BUENO, PEOR AÚN, PIERDE LA VIRGENIDAD CON SU NOVIO Y EL NOVIO LA TRATA A LAS PATADAS, DOCTORA, PEOR. ENTONCES YO DIJE, PORQUE YO LE VOY A DAR MI VIRGENIDAD A CUALQUIER TONTO POR ALLÍ PUDIÉNDOLLE SACAR PROVECHO. MIRE PARA LO QUE HA QUEDADO LA VIRGENIDAD. Y POR EL DERECHO TE APROVECHAS DE LAS PERSONAS QUE TE QUEDEN APOYO. BUENO, ENTONCES, ¿QUÉ PASÓ? A VER. ENTONCES, YO LE ESCRIBO CONTACTO A ESOS BURDELES, LE PASO MENSAJES Y LE PROPONGO MI IDEA, QUE ERA SUBASTAR MI VIRGENIDAD EN UNO DE ESOS BURDELES. LA ÚNICA QUE ME DIO RESPUESTA FUE KELLY. OK. ENTONCES, ELLA AUTOMÁTICAMENTE LE GUSÓ, ME ENVIÓ UN TIQUETE DE AVIÓN, YO LE COMENTÉ A MIS PADRES DE LA SITUACIÓN, ELLOS ME DIJERON QUE YO ESTABA LOCA, PERO YO LE DIJE, YO PENSÉ, YA SOY MAYOR DE EDAD, PUES PUEDO DECIDIR QUÉ HAGO O QUÉ NO HAGO CON MI VIRGENIDAD. OK. ENTONCES, YO ME VOY A NEVADA, ELLA COMENZÓ A HACER PROPAGANDA CON SUS DEMÁS CONOCIDOS, LOS OTROS MANAGERS, LOS OTROS BURDELES, TODO ESO. ENTONCES RESULTA, DOCTORA, QUE APUESTAN Y LLEGÓ MI VIRGENIDAD HASTA 300.000 DÓLARES. YO DECIDO ESTAR CON EL SEÑOR GUSTAVO, QUE, BUENO, ES UN SEÑOR MAYOR, PERO ES UN HOMBRE MUY CÓMICO, DOCTORA, HICIMOS CONEXIÓN, TUVIMOS UN CLIP, PORQUE EN UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO, QUE YO LO TENGO ACÁ... AH, PORQUE HABÍA UN CONTRATO Y TODO. SÍ, DOCTORA. A VER, PÁSAME EL CONTRATO. AJA. OK, GRACIAS. BUENO, DOCTORA, EN LA CLÁUSULA 4, AHÍ INDICA QUE YO TENGO EL DERECHO DE ESCOGER... A LA PERSONA QUE ELLA CONSIDERE SEA EL ADECUADO PARA PERDER SU VIDA. CORRECTO, DOCTORA, QUE EN ESTE CASO FUE EL SEÑOR GUSTAVO. QUE OFRECIÓ 300.000. SÍ, DOCTORA, OFRECIÓ 300.000. YO LA PASABA BIEN CON ÉL, ME REÍA DEMASIADO, PORQUE IMAGÍNASE, SE PARECÍA A SANTA CLÓS. IMAGÍNATE. EN SERIO, DOCTORA. OK. UNA TIENE QUE VER. BUENO, ENTONCES, NOSOTROS EN LA CLÁUSULA 7, COMO USTED VÍA AHÍ, DICE QUE UNA VEZ REALIZADO EL ACTO, O SEA, CUANDO YO PERDIERA MI VIRGINIDAD CON ÉL, YO LE IBA A ENTREGAR A ELLA EL 50%. PERO AHORA LE CUENTO... Y TE LO ROBASTE, TE FUISTE, TE LO ROBASTE. DE LA TOTALIDAD DE LA SUBASTA, ¿QUÉ SIGNIFICA ESO? ¿DE LOS 300.000? SÍ, DE LOS 300.000, DOCTORA, YO LE IBA A DAR 150.000 A ELLA. OK. PERO ELLA YA TIENE 50.000 QUE GUSTAVO LE DIO COMO DEPÓSITO. PORQUE FUE UN ACUERDO. SÍ, KELLY, PERO EL RESTO NO TE LO VOY A DAR PORQUE SAIS QUE NO SE CUMPLIÓ LA CLAVA. BUENO, 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 BUENO. EL CONTRATO LO DICE AQUÍ. EL GANADOR DE LA SUBASTA DEBERÁ DEPOSITAR 50.000 DÓLARES DIRECTAMENTE A LA ORGANIZADORA DEL EVENTO. CORRECTO. BUENO, VAMOS A HACER UN CORTO RECESO. A LA VUELTA ME DICE QUÉ PASÓ LA NOCHE CUANDO IBA A PERDER TU VIRGINIDAD POR 300.000 DÓLARES. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. MARÍAN DEMANDA A KELLY EXIGE UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PARA QUE ESTA NO LA ACOSE MÁS EN BÚSQUEDA DE LO QUE ELLA PERCIBE ES UN DINERO QUE SE LE DEBE A ELLA. LLEGA EL DÍA. ¿QUÉ PASÓ? BUENO, DOCTORA, NOSOTROS LLEGAMOS A UN HOTEL MUY LINDO. CUANDO ESTAMOS EN LA HABITACIÓN, GUSTABO SE COMPORTÓ COMO TODO UN CABALLERO, SIRVIÓ CHAMPAÑA. YO NO TOMO, DOCTORA, PERO ESE DÍA YO SENTÍA QUE NECESITABA RELAJARME. CLARO. YO IMAGÍNÉSE, EL CORAZÓN SENTÍA QUE SE ME IBA A SALIR. YO NO PODÍA NI HABLAR, ¿NO? ESTABA COMO, SABES, ESTÁTICA DE LOS NERVIOS. ME IMAGÍNOS. ENTONCES, LLEGAMOS AL MOMENTO, ESTOY YO DESNUDO EN LA CAMA, Y PUES, DOCTORA, RESULTA QUE A GUSTABO NO... OH, POBRE. DOCTORA, NO PUDIMOS HACER NADA, NO SE CONSUMÓ EL HECHO. NO. NO. ENTONCES YO ESTOY ALLÍ, SABES, YO QUEDÉ EN EL AIRE PORQUE YA YO ME HABÍA MENTALIZADO DURANTE TODO ESTE TIEMPO DE QUE... IBA A PASAR, IBA A PASAR. IBA A PASAR, IBA A PASAR. VA A PASAR, SÍ, YA YO ESTABA MENTALIZADA. Y CUANDO YO LE PREGUNTO, EL SE LEVANTA DE LA CAMA Y ME DICE, NO PUEDO, Y SE VA AL BAÑO. YO ME LEVANTO DE LA CAMA Y ME VISTO, YO ME PUSE NERVIOSA, YO DIJE, BUENO, ¿QUÉ VA A PASAR? Y AHORA, QUÉ? ENTONCES, EL POR VERGÜENZA, PORQUE OBVIAMENTE NO SE LE... SÍ. EL HIZO EL CHEQUE POR 250 MIL DÓLARES, QUE ERA EL RESTANTE, PORQUE EL SE CONMOVIÓ CON MI HISTORIA. EL SABÍA POR LO QUE YO ESTABA PASANDO. Y AÚN ASÍ TE DIO EL DINERO. SÍ, DOCTORA, EL ME DIO EL CHEQUE PORQUE ESTABA MUY APENADO, PORQUE COMO LE DIGO, NO FUNCIONÓ EN LA CAMA. ENTONCES YO EN ESE MOMENTO FUE COMO QUE UN BREAK EN ESE TIEMPO Y ESPACIO, YO DIJE, ESTE ES EL DESTINO, YO NO PERTENEZCO A ESTE MUNDO, ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? ENTONCES YO DIJE, BUENO, EL DESTINO ME DIO LA OPORTUNIDAD, SÍ, SE TE AgradeCE. PERO YO DIJE, EL DESTINO ME DIO OTRA OPORTUNIDAD, COMENZAR DE NUEVO, Y BUENO, LE VOY, DOCTORA. SIN DARLE A ELLA SU FAMILIA. NO, DOCTORA, PORQUE NO SE CONSUMÓ. MIREN, LA CLÁUSULA 7 DICE QUE YO LE VOY A PAGAR A ELLA EL 50% DE LA TOTALIDAD REUNIDA EN LA SUBASA. MARIAN, PERO TU Y YO TUVIMOS UN ACUERDO. PERO NO SE CONSUMÓ. PERO NO SE CONSUMÓ. NOSOTROS HABLAMOS. PERO NO SE CONSUMÓ. NO CONSUMANSE. TÚ PIENSAS QUE ÉL TE REGALÓ EL DINERO. CLARO. TE HIZO UN REGALO. NO FUE QUE HIZO... NO SE CONSUMÓ LO DEL CONTRATO. CLARO, DOCTORA, NO SE CONSUMÓ. ENTONCES, OBVIAMENTE, A ELLA NO LE CORRESPONDE LOS 100.000 DÓLARES QUE ELLA ESTÁ EXIGIENDO. CLARO QUE ME CORRESPONDEN, DOCTORA. PERMÍTAME CONTARLE LOS HECHOS DESDE MI PUNTO DE VISTA. NO SIN ANTES COMENZAR DICIENDO QUE ELLA ES UNA DESCARADA. PORQUE AHÍ DONDE LA VEN, UNA MUJERCITA DE 20 AÑOS, ES DEMASIADO AVISPA. ASÍ FUE CUANDO ELLA ME CONTACTA A MÍ, ME EXPLICA SU SITUACIÓN, YO ME CONMOVÍ DE ELLA. PORQUE REALMENTE TRABAJO EN UNO DE LOS MEJORES BURDELES, DONDE TODOS LOS DÍAS VIENEN MUJERES Y QUIEREN TRABAJAR CONMIGO. NO NECESITO SUBASTAR LA VIRGINIDAD DE NADIE. ME VA MUY BIEN. ¿Esto fue como después que te hicieron el makeover? ¡Claro! ASÍ ES COMO ELLA LLEGA A MI BURDEL Y ESTO FUE EN LA MUJER EN LO QUE YO LA TRANSFORMÉ. ¡Claro, Kelly! ¡Muchas gracias por eso! PORQUE AQUI ELLA NO INSPIRABA EN EL MAL PENSAMIENTO DE ABSOLUTAMENTE NADIE. LE DEDIQUÉ DOS MESES DE MI TIEMPO A ENSEÑARLA, A SEDUCIR A LOS HOMBRES, A HACER MASAJES, A BAILAR, LE DÍ COMIDA, NO SOLO ESO, MANDÉ DINERO A SU FAMILIA, ESO NO LO CUENTA ELLA. PERO GANASTE 50 MIL DÓLARES. PERO ERA UN ACUERDO, DOCTORA, ERA UN ACUERDO QUE NOSOTROS YA TENÍAMOS. ¡Claro, DOCTORA! PERO NO SE CONSUMÓ EL HECHO. OK, UN MOMENTO, UN MOMENTO. POR FAVOR ESTOY CONTANTO, TÚ HABLASTE, ES MI PARTE. OK, CONTINÚA. DOCTORA, YO LE DEDIQUÉ A ELLA DE MI TIEMPO PARA CONVERTIRLA EN LO QUE LA CONVERTÍ. ELLA ME CONMOVIÓ CON SU HISTORIA, YO QUISE AYUDARLA Y TENÍAMOS UN ACUERDO A FUTURO, DESPUÉS DE QUE ELLA SUBASTARA SU VIRGINIDAD DE SEGUIR TRABAJANDO JUNTAS, PORQUE ES LEGAL. YO TENGO LICENCIA PARA ESO. ME PUEDES DECIR PROXENETA, NO ME IMPORTA, ES MI PROBAJO Y ES LEGAL. OK. PERO ELA ES UNA INGRATA QUE ME ROBÓ MI PLATA. EN EL CONTRATO DICE QUE UNA VEZ ELLA PERDIERA SU VIRGINIDAD ME CORRESPONDÍA AL 50%, PERO SOLO CUENTA LA PARTE DE ELLA, RECIBIÓ SU DINERO Y SE FUE. POR ESO LA BUSQUÉ Y UTILICÉ LOS MEDIOS PARA PODERLE RECLAMAR MI PLATA. Y CRÉAME QUE NO ME VOY A IR HASTA QUE ELLA ME PAGUE LO QUE ME CORRESPONDE. CLARO, DOCTORA, PERO YO TEMO POR MI VIDA. POR ESO ESTOY ACÁ. ¿Usted sabe LO QUE ME HA DICHO, DOCTORA? PERFECTAMENTE. QUE VALVIAR A CUATRO HOMBRES PARA QUE ME VIOLEN, YA QUE EL VIEJITO NO ME QUITÓ LA VIRGINIDAD. NO, ESO NO ES ASÍ. CLARO QUE SÍ. ESO NO ES ASÍ. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDADA, POR FAVOR. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. SU NOMBRE ES? MI NOMBRE ES GABY. GABY. Y USTÉ ESTÁ AQUÍ APOYANDO A LA DEMANDADA. EXACTAMENTE. ¿CÓMO LA CONOCE? YO SOY TÍA DE ELLA. MI ESPOSO ES SU TÍO REALMENTE. YO SOY TÍA POLÍTICA. OK. SU TÍA POLÍTICA. YO SOY LA DUEÑA DEL BURDEL. USTÉ ES LA DUEÑA DEL BURDEL. EXACTAMENTE. AH, OK. MUY BIEN. TENGO ACLARAR Y A DECIR DOS COSITAS SOBRE LA CHICA. A VER. SIEMPRE ME DIO MUY MAL ESPINA Y LA VEÍA COMO MOSQUITA MUERTA. Y LO SEGUNDO... EXACTAMENTE. Y LO SEGUNDO QUE ME LLAMA LA ATENCIÓN ES QUE A LA HORA DE LA SUBASTA HÍAN DOS HOMBRES APOSTANDO. Y UNO DE ESOS SEÑORES ES UN SEÑOR BASTANTE MAYOR Y OFRECÍA 300 MIL DÓLARES. Y EL OTRO POSTOR OFRECÍA 400 MIL. TENÍA CARA DE SADIGOS. YO ESTOY DE ACUERDO CON ELLA. EXACTAMENTE. YO ESTOY DE ACUERDO CON ELLA. EXACTAMENTE. YO ESTOY DE ACUERDO CON ELLA. EXACTAMENTE. YO COMPRENDO LO QUE ME ESTÁ DICIENDO. EL OTRO OFRECÍA MÁS DINERO. ERA MÁS JOVEN. ES DUDOSO. CLARO. PERO COMO ELLA TENÍA LA OPCIÓN DE ESCOGER ELLA A QUIEN QUERÍA... EXACTAMENTE. EL QUE PREPARÓ ESTE CONTRATO... YO NO SÉ QUIEN LO PREPARÓ. ¿QUIEN PREPARÓ? DOCTORA, PERO AMBAS DENTRO DE LAS CLÁUSULAS ELLA PUSO UNAS CONDICIONES QUE YO ACEPTÉ PORQUE REALMENTE NOSOTROS DENTRO DE ESTE NEGOCIO DEBEMOS SER FLEXIBLES. EL SEÑOR GUSTAVO ES UNO DE LOS CLIENTES VIP QUE NOSOTROS TENEMOS. Y REALMENTE SIEMPRE LE PAGAN ES A LAS USUARIAS Y ELLAS TRANSMITEN A NOSOTROS EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE. NUNCA ANTES HABÍA PASADO ESO. PERFECTO. HACEMOS OTRO CORTO RECESO. A LA VUELTA, RECIBIMOS EL RESTO DE LOS TEJIGOS, NUESTROS EXPERTOS, Y LE DAREMOS UNA SOLUCIÓN A ESTE CASO. NO SE VAYAN. PARA AYUDAR A SU FAMILIA QUE HABÍA PASADO POR UNA TRAGEDIA DE ENFERMEDAD Y UN FUEGO, HABÍA PERDIDO SU CASA, MARIAN, QUE TIENE 20 AÑOS, SE LE OCURRE LA BRILLANTE IDEA DE SUBASTAR SU VIRGINIDAD. Y UNA VEZ EL ACTO HECHO, LA PÉRDIDA DE LA VIRGINIDAD, LAS PARTES SE IBAN A DIVIDIR LAS GANANCIAS, 50%. NO SE PUDO CONSUMAR EL ACTO, ELLA SIGUE CON SU VIRGINIDAD INTACTA, PERO EL SEÑOR LE DA 250 MIL DÓLARES. ELLA LA EMPIEZA A CONTACTAR, A BUSCARLA, OYE, ¿QUÉ PASA, QUÉ PASA CON MI PARTE, CON MI PARTE? Y POR ESO ELLA VIENE A PEDIR UNA ORDEN DE ALEJAMIENTO PORQUE SE SIENTE ACOSADA Y SE SIENTE QUE NO LE DEBE DINERO ALGUNO A KELLY. QUE ELLA PIENSA QUE SÍ, QUE LA DEUDA ESTÁ VIGENTE TODAVÍA. PASEMOS AL TESTIGO DE LA DEMANDANTE, POR FAVOR. DALE LA MANITO AHÍ PARA QUE BAJE LOS TACONES ALGUNAS VECES. AH, GRACIAS. BUENAS TARDES. BUENAS TARDES, DOCTORA. MI NOMBRE ES MARÍA. TU NOMBRE ES MARÍA. LA DEUDA ESTÁ AGRADECIDA MÁS. YO NO TENGO NADA A CLAR CON ESTA SEÑORA. SOLO LE VENGO A DECIR DOS COSAS. A VER. LA COSA NÚMERO UNO ES QUE YO TRABAJÉ CON ELLA ALREDEDOR DE 10 MESES. Y EL ÚLTIMO MES, LOS ÚLTIMOS TRES CLIENTES, NO ME PAGÓ. Y ME DEBE UNA CIFRA DE 10.000 DÓLARES. YO SE LO ADVERTÍ A ELLA. LA AUTÉ. DÉJAME HABLAR. YO SE LO ADVERTÍ A ELLA. QUE APENAS LLEGÓ, LA CONOCÍ Y LE DIJE, MIRA, TÚ ERES UNA NIÑA MUY BUENA Y TE RECOMIENDO QUE TE ALEJES DE AQUÍ, PORQUE ELLA NO ES NADA LEAL COMO LO DICE. ELLA ES UNA LADRONA Y ESTÁ ENFERMA POR EL DINERO. Y REALMENTE TODO ESO PASA POR EL KARMA. TODOS SON UNAS TESAGRADECIDAS. TODOS SON UNAS TESAGRADECIDAS. TODOS SON UNAS TESAGRADECIDAS. OK. VAMOS A PASAR AL PRÓXIMO TESTIGO QUE ES DE LA DEMANDANTE Y ES EL SEÑOR GUSTAVO. SÍ, DOCTORA, ÉL ES MI ÁNGEL. ÉL ME LO PUSO A LA VIDA, DOCTORA, PARA QUE ME SACARA DE ESE MUNDO Y ME RESCATARA. MOSQUITA MUERTA. GRACIAS. BUENAS TARDES, SEÑOR GUSTAVO. ¿CÓMO ESTÁ? ¿CÓMO ESTÁ USTED, SU SEÑORÍA? ¿CÓMO ESTÁ USTED? MUY BIEN, GRACIAS. MUY BIEN. BUENO, AHORA YO LE QUIERO HACER UNA PREGUNTA A USTED. DÍJAME. EH... ¿POR QUÉ USTED LE DIO EL DINERO A ELLA? ¿Usted piensa que fue un regalo? ¿O piensa que usted cumplió con el servicio, o ella le cumplió con el servicio que usted compró? NO, NI FUE LO UNO NI FUE LO OTRO. FUE POR VERGUENZA. PORQUE NO SE... POR ESO FUE QUE USTED LE PAGO EL DINERO. SENTÍ EL DOLOR DE HABER HECHO ALGO QUE NO PUEDE HACER. Y ENTONCES LE EXTENDÍ EL CHEQUE COMO UN REGALO. ¿CÓMO UN REGALO? GUSTARICO, POR FAVOR, PERO ERES UNO DE MIS MEJORES CLIENTES. OK, UN MOMENTO. NUNCA HABÍA PASADO. ¿Y QUÉ VIENE A PASAR ESTA NOCHE? ESO NUNCA LE HABÍA PASADO. ¿Usted cree que él es una mentirosa? UN MOMENTO, UN MOMENTO. ¿POR QUÉ USTED CREÉ QUE LE PASÓ ESO? NO SE, CUANDO YO ESTABA YA EN LA CAMA, SENTÍ QUE EL CORAZÓN SE ME OPRIMÍA. Y SENTÍ UNA ANGUSTIA POR EL CASO DE LA MUCHACHA. Y NO PUEDE HACERLO. SIMPLEMENTE NO PUEDE. NO LE EXITÓ. LA SITUACIÓN NO LE EXITÓ. NO ME EXITÓ. EL PENSAMIENTO NO LE EXITÓ Y, CLARO, HUGO UN MAL FUNCTIONING. OK, PERFECTO. VAMOS A INVITAR, POR FAVOR, A LA DOCTORA CAROLIN MALDONADO Y A LA ABOGADA MELISA CONTRERAS, QUE PASE A LA SALA, POR FAVOR. CLARO, DOCTORA, PERO IMAGÍNESE, NO ES MI CUILPA QUE ESA NO HAYA FUNCIONADO. PERO TE PUESTE CON EL DINERO. PERO TE PUESTE CON EL DINERO. YO NO LE HECHO LA CULPA DE NADA, POR DIOS. OK, ESTO NO TIENE QUE VER CON LA CULPA DE NADA, SEÑORES. ESTAS SON COSAS QUE PASAN EN LA VIDA. DOCTORA MALDONADO, YO TENGO ENTENDIDO QUE USTED IBA A CONSTATAR LA VIRGINIDAD DE ESTA CHICA. SI, SE HIZO UN EXCAMENTO GINECOLÓGICO Y OBVIAMENTE LA MUCHACHA ES VIRGEN, TIENE EL IMEN INTACTO QUE ES LO QUE SE CONSIDERA LA VIRGINIDAD. LA VIRGINIDAD, DE VERDAD. OK, PERFECTO. OK, DOCTORA CONTRERAS, ESTOS CONTRATOS SON LEGALES? SON LEGALES PORQUE EN NEVADA, COMO BIEN MENCIONÓ LA DEMANDANTE, PORQUE HAY ALGUNOS COUNTIES QUE PERMITEN QUE LOS BURDELES ACEPTEN LA PROSTITUCIÓN. AHORA, TENEMOS QUE VER EL CONSENTIMIENTO QUE SE PRESÓ Y SI LA CAUSA SE DIO, EL PROPÓSITO DEL CONTRATO SE DIO. OBVIAMENTE NO SE DIO, NO SE CULMINÓ EL CONTRATO, MÁS EL CABALLERO AQUÍ LE OFRECE ESTE DINERO POR CUESTIÓN DE DONACIÓN. ENTIENDO A LA DEMANDADA, VERDAD, QUE INVIRTIÓ EN LA PREPARACIÓN DE LA DEMANDANTE. PERO TAMBIÉN LE BANÓ 50 MIL DÓLARES. EXACTO. PODRIAMOS HABLAR QUE LA PERSONA NECESITA RECOBRAR ESE DINERO PORQUE SI NO SERÍA UN ENRIQUECIMIENTO INJUSTO. SIN EMBARGO YA ELLA LO RECOBRÓ COMO USTED MUY BIEN MENCIONÓ. CON LOS 50 MIL DÓLARES. CORRECTO. O SEA QUE EL QUE PREPARÓ EL CONTRATO NO FUE TAN TONTO. CORRECTO. PORQUE PUSO LOS 50 MIL DÓLARES INICIALES CON ELLA. LO QUE, CLARO, ELLA ESTABA VIENDO QUE IBA DE VENGAR MUCHÍSIMO MÁS QUE LOS 50 MIL DÓLARES INICIALES. O SEA, TÚ PENSABAS DE VENGAR DE ESTO MÍNIMAMENTE 150 MIL DÓLARES. COMO SI ESO COSTARA TANTO. BUENO, DOCTORA, ¿Y QUIÉN LO PAGA? PUES, YO ENTIENDO, VALE LO QUE LA GENTE QUIERA PAGAR. ES QUE ES UNA MOSQUITA MUERTA. CORRECTO. DECISIÓN DEL CASO. DECISIÓN DEL CASO. OK. SÍ, SERÁ UNA MOSQUITA MUERTA, TODO LO QUE TÚ DIGAS, KELLY. AL FINAL, LA COSA SALIÓ COMO SALIÓ. ELLA SIGUE CON SU VIRGINIDAD INTACTA, EL CONTRATO NO SE DIÓ Y EL SEÑOR LE HIZO UN REGALO. Y YO NO CREO QUE TÚ TENGAS DERECHO A COMPARTIR DEL REGALO QUE LE DIO EL SEÑOR. EL SEÑOR LE DIO LA GANA DE REGALARLE A ELLA ESE DINERO PORQUE LE DIO LÁSTIMA, LE DIO VERGüENZA. PERO POR EL TÉRMINO DEL CONTRATO, TÚ NO TIENES DERECHO A RECIBIR NADA. TE CONCEDO LA DEMANDA, HE DICHO CASO CERRADO. SEA CORTEZ, ANDE CON CUIDADO, EDÚQUESELO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARME. DÍA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARME. DÍA Y GRACIAS POR ACOMPAÑARME.